¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Hay novedades y noticias sobre los nuevos DLCs de Dragon Ball Sparking Zero y actualmente estamos jugando ahora mismo, bueno, la historia, la saga de Vegeta, que la verdad es que es una auténtica pasada, una auténtica locura y vamos a estar jugando en directo un ratito para avanzar un poquito en el juego. Hoy han salido bastantes noticias, bastantes novedades y las vamos a compartir aquí con vosotros porque ya hay información de personajes nuevos que van a lanzarse en los siguientes DLCs de Dragon Ball Sparking Zero. ¿Qué os parece si primero vamos a reaccionar? ¿Vale? Aquí tenemos el panel que luego os enseñaré. Primero vamos a reaccionar al trailer de 20 segundos. Dragon Ball Sparking Zero, Budokai Tenkaichi Series, nuevos jugadores que van a estar incluidos en el Season Pass de Dragon Ball Daima. Vegeta Mini, que me parece una auténtica locura, me encanta. Goku Daima o Goku Mini, me ha encantado. No he visto la serie porque estoy esperando a verla con DBZ Balde, que es un amigo mío que tenéis el canal y os podéis suscribir. Estoy esperando a verla con él, pero Vegeta Mini me ha encantado. Glorio me ha encantado también, sé quién es, aunque no haya visto la serie y no haya aparecido. Y aquí tenemos, mira, os lo voy a explicar aquí porque tenía la imagen preparada, pero os lo voy a explicar aquí, lo que tengo que explicaros. Así irá mejor, ¿vale? De hecho, no sale la cámara, podría salir yo aquí. Perfecto, vale, ya está. Tenemos el Season Pass, ¿vale? Tenemos el Season Pass, el Season Pass va a contener 20 nuevos jugadores, ¿vale? El Season Pass lo conseguís con la edición definitiva o la edición creo que coleccionista premium ampliada también, ¿vale? Tenemos el DLC número 1, que van a venir como personajes principales gama 1 y gama 2 con más personajes, no van a ser solo 2, esperemos que esté Goku, Gohan Bestia y demás, ¿vale? Luego pasamos al DLC número 2. En el DLC número 2 habrán personajes de Daima, están anunciados Glorio y Vegeta Mini y más personajes que se irán avanzando más adelante. Y luego el DLC 3, que será revelado más adelante. Entre estos DLCs, ¿vale? Van a haber 20 personajes, ¿vale? 20 personajes. A lo mejor hay unos 6 o 7 por DLC, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para cumplir esos 20, ¿no? Por así decirlo. Y a lo mejor reaccionan alguno más. Pero, como ya os digo, no se ha visto cómo se juegan con los personajes, pero ya han anunciado a Vegeta Mini, que está muy bien, y a Glorio, que es un personaje que viene del reino de los demonios que se identifica mucho con Mira, ¿vale? O por lo menos lo identifico yo mucho con Mira. Gente, ha salido un montón de información, con lo cual espero que le deis caña, espero que le deis al botón de like, os suscribáis en Twitter, también podéis seguirme. Estamos en Instagram también, que subí una foto del Sparking y podéis seguirme en Instagram. Pronto sortearé algunos códigos de Sparking Zero y estamos jugando en directo la historia de Vegeta. Os espero a todos. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí, en el canal con más Dragon Ball. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!